Cada vez son más las personas que están adoptando el buen hábito de beber agua con limón en ayunas. Se ha demostrado que esta bebida, tan económica y fácil de preparar, tiene importantes beneficios curativos y protectores que ayudan a combatir y prevenir diferentes problemas de salud física y mental, por lo que es una gran forma de empezar el día. El consumo de la fruta, así como del jugo, trae consigo múltiples beneficios entre ellos. La hidratación, previene infecciones urinarias, ayuda a perder peso, equilibra el pH del cuerpo, refuerza el sistema inmune, mejora la digestión, ayuda a depurar el organismo, mantiene la belleza de la piel, pero no conocemos algunos otros de una parte que ni por la mente nos pasa que puede ser de utilidad y le podremos dar diferentes usos. Ahora conocemos los beneficios del consumo de los cítricos, pero desperdiciamos la mayoría de ellos cuando la cáscara de limón termina en la basura. Adivina todo lo que te aporta tu piel. Su primera función la ejerce en el hígado. Depura este órgano gracias a sus propiedades desintoxicantes, eliminando líquidos y toxinas. También combate la hinchazón abdominal y físicamente nos dará un aspecto más ligero, mejorando las digestiones y acelerando el metabolismo, así como ayuda a disminuir los niveles de presión arterial alta, por lo que es un buen remedio para los males del corazón y la hipertensión. También tiene un enorme poder anticancerígeno y a nivel estético juega un papel fundamental en la blancura de los dientes y elimina las manchas de los dientes y las presentes en la piel. Estos son algunos de los beneficios de la cáscara de limón. Yo soy Toño Rodríguez y seguimos con más de Despiertas Zacatecas.